Lo primero que hay que hacer antes de, como dice ahí, instalación de riego, antes de instalar el riego, simplemente es evaluar qué condiciones tengo, qué puedo implementar o qué tipo de riego puedo colocar, por decirlo así, en mi parcela para saber si realmente me va a funcionar. Bueno, recuérdense que otra cosa también que hay que tener muy, pero muy claro es que no todo el tiempo y no todos, por decirlo así, de una u otra manera van a tener la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de establecer un sistema de riego específico. Sin embargo, creo que, no sé si estuvimos hablando de esto, existen riegos específicos, creo que sí lo hablamos, y dentro de esos riegos específicos está la parte del sistema de riego por goteo. Por decirlo así, de una u otra forma, es el más eficiente que tenemos en la actualidad en el, en el, ¿cómo se llama?, en el país. Entonces, en base a eso, ya decidimos hacer lo que es la parte de la elección de qué, de qué vamos a colocar, instalar el sistema de riego, revisar, revisión de todo lo que es el equipo y reparación, fijar las cintas, si hace mucho aire, ya vamos a ir viendo cómo se hace cada uno de ellos, para, para revisar, o sea, el objetivo de realizar riego para revisar, es saber si funciona de la manera más correcta posible, que es una de las actividades que se tiene de las malezas. ¿Con qué objetivo se evita lo que es la valoración de las malezas? Bastante sencillo, por decirlo de una u otra manera, es evitar que se, por decirlo así, se, ¿cómo les explico?, para evitar que se mantenga o se, se esté, ¿cómo se llama?, llenando, algo que se le llama comúnmente en malezas, banco de semillas, que simplemente es el que generalmente permanece en el suelo y ustedes, como bien saben, en la parte de, ya llevaron fisiología, la parte de latencias de semillas, muchas de ellas no germinan al mismo tiempo y simplemente es parte de lo que es la supervivencia, de lo que son las, las malezas, entonces simplemente se hace así de esa manera. O sea, las malezas van germinando poco a poco, con el objetivo de evitar, por decirlo así, que estas, ¿cómo se llama?, de una u otra manera, germinen todas a la vez. Y el hacer el riego para una pregerminación de malezas es con ese objetivo también, simplemente de, de buscar, permítanme, de buscar que, que ustedes puedan, por decirlo así, que germinen la mayor cantidad de semillas de malezas para así poder ir haciendo un manejo y que sea, que es lo que se hace generalmente después de que se hace una pregerminación. Bueno, algunos, eh, básicamente recomiendan lo que es, eh, por decirlo así, de alguna herbicida o, eh, alguna enmienda que se pueda realizar, pero si ya el suelo está preparado, herbicida o algo. Básicamente eso es lo que generalmente se hace. Entonces, eh, después, eh, correcto riego del cultivo, esa es una revisión que se está haciendo, eh, periódicamente en el, durante, usted trabaja, por decirlo así. Rigación. Eh, aplicación de insecticidas y fungicidas, que también eso se generalmente se realiza por el sistema de riego. Ojo, ellos, no todos, eh, los, eh, pueden aplicar por el sistema de riego y una desventaja grande que tiene la aplicación de, de productos, eh, por el sistema de riego, eh, se vuelve demasiado caro, por decirlo así. Sí, requiere de, de mayores cantidades, eh, como se llama, eh, respecto a lo que es el, por decirlo así, la cantidad respecto a lo que es la aplicación normal, si ustedes lo hacen con bomba de mochila o por, sí, bomba de mochila de motor o manual. Entonces, esos detallitos hay que tenerlo en cuenta. Decíamos, la parte de instalación del sistema de riego va a depender qué tipo de sistema ustedes van a querer, eh, querer, querer, perdón, utilizar, y dentro de eso lo que van a querer utilizar, eh, la complejidad del mismo. Entonces, está ahí lo que es, eh, ya la instalación de las, de las tuberías, los famosos elevadores, entre otras cosas que yo sé que eso, perdón, eh, se los van a enseñar ahorita en, en riego, a instalar y a tomar, eh, decisiones y parámetros que se utilizan para, por decirlo así, para, para un determinado cultivo. Entonces, hay que tener bastante en cuenta esto. Eh, la, eh, colocar madera, eh, colocar manguera, perdón. Una pregunta, eh, la manguera, eh, ¿cómo debe de colocarse a su criterio? Con el agujero hacia arriba, ingeniero. ¿Mande? Con el agujero hacia arriba. O, o el gotero. Sí. Ah, ok. Con el gotero hacia arriba, sí. En eso sí, eh, ¿por qué? Porque así nos evitamos que se vaya a, a, ¿cómo le dijera? A tapar el, el, el gotero con la tierra. Eh, bueno, eso, eh, una pregunta. ¿A su criterio en qué, por decirlo así, en qué, en qué, o bajo qué calidad de tipo de, de agua de riego usted recomendaría hacer eso? ¿Cómo es, ingeniero? Eh, según su criterio, bajo qué tipo de agua debería de recomendar eso usted. O sea, recordemos que las aguas no todas son las mismas y los sistemas de riego, específicamente, si vamos a trabajar por goteo, esto acá, además de eso que usted está viendo, las fotografías que están ahí los señores, de otra manera. Eh, como le explico, eh, están, eh, colocando el, eh, los elevadores, los tubos, o sea, la tubería principal, entre otras cosas. Lo que generalmente, eh, se hace es que, eh, ¿cómo se llama? Para este, eh, tipo de sistema de riego, generalmente se trabajó, perdón, para ese tipo de riego generalmente se trabaja, perdón. Con algo que se, con lo, algo lo que son los famosos, eh, entonces cuando usted hace, utiliza filtros, entonces simplemente no debería de preocuparse porque se le vaya a obstruir su manguera, porque se supone que es un agua limpia, ¿cierto? O me equivoco, ¿no sé? Cierto. Ok, pero, eh, no deja de tener razón, o sea, la verdad es que sí, los goteros se colocan hacia arriba. Pero, eh, bueno, en este caso, ¿cuáles serían, cuáles serían los motivos que, por los cuales debería de hacerse o debe de hacerse la, o de colocarse los goteros hacia arriba? Tendría que ver ahí, por incluir, en el cenado de toda la cinta. Eh, bueno, es que se colocan hacia arriba por un motivo. Eh, el compañero decía algo que tiene, tiene bastante lógica. Y es que, generalmente, cuando nosotros trabajamos con sistemas de riego por goteo, muchas veces lo hacemos de manera así, eh, convencional, o así, así en las casas. Y, generalmente, no tenemos todo lo que es la parte de filtro de arena, filtro de discos, filtro de malla, o cualquier otro tipo de filtro que ustedes necesiten. Sin embargo, eh, cuando, cuando se hace específicamente en, por decirlo así, cuando se hace, eh, de manera general, o se hace en las casas, eh, el agua que generalmente usted utiliza, valga la redundancia, no tiene, por decirlo así, eh, las características que todo mundo deseara. No sé si me doy a entender. Entonces, eh, Entonces, eh, lo que se hace es, eh, básicamente, eh, es colocar por cualquier tipo de motivo, se coloca siempre el, el gotero hacia arriba. Entonces, pero, en ese sentido, ¿cuál podría ser uno de los motivos por el cual colocar el gotero hacia arriba? Toda la manguera, o sea, la manguera se coloca toda con los goteros hacia arriba. ¿Ginero? Sí. Me escucho, ya, este, porque en el momento de hacer el certirriego, eh, tanto son solubres y es más fácil que se, que se tapen los goteros. No es por esa razón. Ok, eh, ¿qué pasa con, con los fertilizantes? ¿Qué pasa con, con los fertilizantes? A ver. Es que, eh, cuando no son solubles al 100% dejan sedimentos. Entonces, así, de esa manera es que se, se tapan los goteros. Ok, ok, le voy a, le voy a comentar algo. Eh, se supone que todos los fertilizantes que le venden a usted para la parte de certirriego, eh, se asume, se cree, o se debe presumir que son solubles. Sin embargo, eh, no sé ustedes si cuando llevaron, eh, suelos, estudiaron algo que se llama la carta de Müller o Mulder, no recuerdo, eh, cómo, cómo se, cómo se lee y cómo se lee específicamente. Pero esa carta hace referencia específicamente a lo que es los antagonismos y sinergismos de los, de los elementos. Incluso cuando ustedes van a hacer fertirriego, hay un elemento que no se puede mezclar. ¿Cuál creen que sea? Sí, se lo enseñaron en, 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 en riego. El calcio. Perdón, en fertilidad. El calcio. ¿Por qué no debe de mezclarse? Bueno, he escuchado que, que se hace, se hace pelota cuando se mezclan con, con otro, con otro, fertilizante. Ok. Eh, lo que pasa es, eh, cuando, cuando usted hace o coloca el, el calcio, específicamente, eh, eh, ocurre lo que, generalmente algo que se llama precipitados, lo que dice el compañero. No es, no es, no es, no se queda pelota, pero sí, porque generalmente, eh, se utilizan pocas concentraciones. Eh, eh, es muy, tengan, tengan, tengan claro y tengan, tengan mucho cuidado de que generalmente, eh, este tipo de productos, cuando hacen interacciones, generalmente, eh, producen precipitados. Y, de esa manera, como dice, como bien lo dice el compañero, generalmente, lo que empiezan es a ver, como se llama, eh, calcificaciones. Y, eh, generalmente, algunos le dicen concreciones de calcio, o sea, acumulación de calcio u otros elementos que reaccionan entre ellos. Y, específicamente, se acumulan en los, en la parte baja, en todo caso, sería de la manguera. Solo en la parte de los, donde están los goteros, sino que toda la parte de abajo de la manguera, ahí se van acumulando. Y, de esa manera, generalmente, van ocasionando lo que es la parte de obstrucción. Ese es uno de los motivos por los cuales colocar casi siempre, siempre, sino siempre, lo que son los, los goteros hacia arriba. Y, la otra, era lo que decía el compañero, cuando no vamos a utilizar ningún tipo de filtro, que vaya en el agua, por lógica y por gravedad, generalmente, ellos agarran hacia abajo. Entonces, simplemente, así evito de una, de una u otra manera, por lo menos un poco, que la manguera se me dañe, se me dañe rápido. Y, lo que, otra cosa que se hace es, que a la manguera, eh, por decirlo así, se le da una limpieza. Eh, hay diferentes tipos de productos para limpiar. Eh, incluso utilizan cloro, el mismo cloro que del que veníamos hablando. También, eh, se utiliza lo que es melaza. Que sirve muy, muy bien también para poder, eh, cómo se llama, eh, limpiar un poco lo que son las mangueras. Y poderles dar un mayor tiempo de durabilidad. Entonces, en ese sentido, eh, la parte de reparación, eh, este, esto también, además de reparación, una de las cosas que ustedes deben de hacer es, eh, simplemente, eh, deben de, eh, hacer lo que, algo que se llama, eh, en revisión del sistema de riego, se enciende todo el sistema y se buscan, o se colocan, o se ponen personas a que, a que revisen. Y se pueden hacer, ¿cómo se llama? Reparaciones. Por lo general, en la industria, bueno, en la, en la, en la agropecuaria venden esto, los que son adaptadores de doble cabezal. Y, eh, simplemente, lo que hace es unir una manguera con la otra. Pero, cuando no hay mucho dinero, generalmente, lo que se hace es que, simplemente, se compra un tubín. Y ese tubín, eh, se mete dentro de la manguera con el objetivo de que quede conectada la una con la otra. Un neumático para que quede lo más sellado posible. Como ustedes observan en una de las fotografías, un mal, una mala reparación versus una reparación adecuada. Ah, ok. Posteriormente, eh, lo que es fijar las, las mangueras, eh, se pueden hacer de diferente manguera, perdón, de maneras. Eh, pueden hacerse, ya sea con, con estacas, así pequeñitas, como ustedes las están viendo, cada cierta distancia, o puede hacerse enterrada. Sin embargo, la parte de enterrar tiene un defecto. ¿Cuál creen que sea? Se construye más fácil. Eh, otra cosa más. Bueno, eh, se puede producir de manera, eh, no tanto, más bien se protegería un poco por la cuestión de los rayos ultravioleta. No deja de que fluya con mayor facilidad el agua. Bueno, pues, fíjese que eso no tiene mucho que ver porque el, el, el gotero generalmente, eh, no tiene tanto, eh, posibilidad de entrar sucio, sino que, y tampoco obstruirse. Sino que, eh, la salida, la salida del agua se realiza en base a presión. Pues, pues, creo que, digamos que, eh, la solución podría ser de, de algunos goteros que tendría, la desventaja que tendría que hacer es, es volver a sacarla toda para poder, eh, volver a componer esos, esos goteros. Mientras que así, por encima, ¿no? De verdad, lo es de, de una manera rápida. Sí, pero, eh, la pregunta, Inge, es, eh, ¿cuál sería la desventaja de colocarlo? O sea, ¿hay un factor más y además de que tenga que sacarla? Usted dice, hay un, hay un, hay un elemento más que, no sé si, si le ponen un poquito de, de materia gris. ¿Será la presión que ejerce la tierra en la manguera, ingeniero? No. Acuérdese que, eh, son muy flexibles. Y esa, generalmente, la presión, esa la levanta la, la bomba. ¿Hay algo más? Eh, ¿se acuerdan de fisiología? ¿Se acuerdan de los tropismos? Este, eh, irían para la manguera, ingeniero. ¿Mande? ¿Las raíces de las plantas, entonces, se dirigirían hacia la manguera? Exactamente, lo que dice el compañero. Generalmente, eh, hay que tener mucho cuidado con la parte específica de lo que son los, eh, los, lo, eh, de colocarla hacia abajo. Eh, ¿cómo se llama? Si se coloca, se, se coloca enterrada en todo caso. Generalmente, lo que pasa es que, eh, muchas veces ocurren lo que son los tropismos y dentro de ellos el hidrotropismo, que es, no es más que la, lo que decía el compañero, la, las raíces de la planta buscan los goteros y esas sí pueden obstruir los goteros. Porque ellas, lo que hacen es introducir una raíz y hacerla que vaya creciendo hacia dentro de la manguera. Eh, los árabes han sido, bueno, son, eh, por decirlo así, eh, son, por decirlo así, eh, son, por decirlo así de una u otra manera, los mejores en la parte de los sistemas de riego. Incluso habían inventado un sistema de riego que es mejor que el, por goteo, que se llama, eh, eh, riego por exudación. La riego por exudación lo mejoraron hace poco, me estaban comentando algunos, algunos expertos en riego. Era una manguera expandible, que a medida que a usted le generaba presión, ella sudaba. Por, por goteo, porque prácticamente usted podía regar en menor tiempo, eh, por decirlo así, pero, eh, ocurría ese problema, que simplemente lo que hacía era que, eh, todas las mangueras, perdón, todas las raíces de las plantas, o las, o se movilizaban directamente hacia las, um, mangueras. Entonces, simplemente se terminaba obstruyendo. Entonces, eso no, no funcionó. Bueno, sin embargo, eh, contarles nada más que lo que acaban de hacer, eh, ellos cambiaron la polaridad, eh, ¿cómo se llama? Cambiaron la polaridad del, eh, de la manguera. Y simplemente ya, ya se puede utilizar y, eh, no es, eh, ¿cómo se llama? La raíz no es capaz, por decirlo así, porque simplemente lo que hicieron fue invertir polaridades, como más o menos como lo que hablábamos del, eh, y simplemente la raíz deja de, de buscar la manguera como tal, para que ustedes vean cuán avanzado está la, la tecnología. Bueno, eso, entre otras cosas, eh, la parte de probar el riego, ya sea la parte de pregerminado de malezas, es, es esto, de ir, por decirlo así, de una otra manera, lo que hablábamos anteriormente, de ir estimulando, eh, que todas aquellas semillas, que tengan las condiciones fisiológicas para poder hacerlo, simplemente, eh, como se llama, eh, empiecen a germinar y así, iniciar a, a, por decirlo así, de una otra forma, a, a hacer un manejo de estas, evitando que semillen otra vez, como les digo, evitando que florezca, y de esta manera nosotros vamos reduciendo el banco de semillas que hay en un suelo. Entonces, eh, esto me preguntaba alguien hoy en, en la clase, de, perdón, en una, eh, si en una clase que tuvimos específicamente de, 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 de las parcelas, me preguntaba algo. Alguien, ¿cuándo puedo regar para estimular el crecimiento de las, de las malezas? Eh, le decía, le decía él, lo más saludable, crecimiento de las malezas es, que se hagan, eh, como se dice, eh, comúnmente, desde que inicia la preparación de suelo. O sea, usted lo hace con el objetivo de, como quien dice, simular las condiciones que le está dando a un cultivo para que ellas, por decirlo así, de manera fisiológica, inicia en su actividad. Entonces, una vez que usted ya, ya inició la preparación de suelo, le dio un riego, esperó unos días que germinara la mayor cantidad, por ejemplo, si solo hizo un arado o solo hizo un pique, en el siguiente pique, de, por ejemplo, si es con piocha primero y después se hace con azadón, ya usted, esa semilla que germinaron, o esa maleza que germinó, simplemente lo que hace es incorporarla al suelo. Y así sucesivamente usted va haciendo, eh, lo que es reducción del banco de semillas. Vuelvo a repetir, una de las condiciones que usted tiene que manejar y evitar a toda costa, en el caso del, del manejo de malezas, es evitar que estas produzcan, o, si produzcan flores y posteriormente semillas, o sea, evitar que florezcan. Ese es uno de los objetivos grandes que tiene, o los retos que tenemos en la parte de, de manejo de malezas. Pero, lastimosamente, casi nunca se cumple. Por lo general, siempre hay una, entonces, muchas de ellas evolucionaron y acortaron el ciclo de vida. Entonces, permite que se haga, permite que, que siempre haya semillas. Pero, vuelvo a repetir, ese es uno de los objetivos de hacer la parte de prueba del sistema de riego y hacer lo que es una pregerminación de semillas de malezas. Posteriormente, eh, no sé si alguien tiene el banco. Ingeniero. Mande. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Disculpe, sí, nomás para informarle que, eh, bueno, por razones personales tengo que desconectarme, ya que no estoy en mi casa. Entonces, me voy a desconectar y yo al llegar en mi casa me voy a volver a, a reconectar por cualquier cosa. No, 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 no. Ingeniero. En el caso, solamente sería el calcio el que forma los precipitados o hay algún otro elemento. Mire, la mayor, la mayor parte de los elementos que forman, eh, ¿cómo se llama así? Precipitados y forman, eh, cristales o, o se solidifican dentro de ellos también está el magnesio. Si usted se fija, ya vamos a, ya vamos a ver más adelante. Alguien creo que de ustedes me preguntó la parte de calidad de agua del, para riego, ¿cierto? Hablando de eso. Sí, voy a ir al ingeniero de la pregunta. Ok, ya, ya, ya le, ya le traigo su respuesta. Me quedé con, con la duda también porque son parámetros específicos para riegos en algunas zonas. Y, eh, en el caso también de lo que me preguntaban del cloro, eh, también hay una regla general y la única manera de eliminar la parte del cloro es elixiviándolo, según decía la literatura. Bueno, eh, la parte de riego, lo que les decía, volviendo otra vez al punto, vienen las partes de las pruebas, la pregerminación, pregerminación para el control de las mismas, eh, limpieza de las rondas, eh, y el establecimiento de barreras. Los compañeros ayer, creo que alguno de ellos hablaba específicamente cuando estábamos hablando apenas, no sé si lo recuerdan. Sí, ok, entonces vamos a eso. Vuelvo a repetir el riego para, por si alguien no estaba. Hacemos lo del riego, instalar el sistema, eh, eso se evalúa qué tipo de sistema voy a utilizar, que tenga en el lugar, revisión de todo el equipo y reparación si fuese necesario, fijar la cinta, realizar riego para, para revisar, o sea, es para ver si funciona bien y pregerminación de malezas. El, 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 el ver si hay un correcto riego específicamente del cultivo o si va, lo va, lo va a ver. Fertirigación y aplicación de insecticidas y fungicidas, básicamente. Pero, les decía, al, por, por, para recordar nada más a todos los demás que, eh, básicamente lo que es la parte de, de insecticidas y fungicidas hay que tener mucho cuidado dependiendo el tipo de producto que se quiera aplicar. O sea, debido a que por sistema de riego generalmente se incrementan las dosis y se, y hace referencia a un incremento de dosis debido a que, eh, generalmente no solo en la parte donde están los, por decirlo así, no solo específicamente donde van a estar los goteros va a caer el producto químico, sino que también va a caer, va a haber, por decirlo de una otra manera, en áreas donde hayan goteros también, pero por lo general, eh, va a haber un poquito más de, de, de gas, específicamente de, de agua para, eh, perdón, sí, de, 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 de producto y agua para riego. Ok, bueno, eso, eh, recortando, la instalación del sistema de riego, equipo, eh, la, sujeción de la, o fijación, o fijar la, lo que es la, 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 la manguera al suelo, ya sea, o con algunas estacas que no se recomienda que se haga con enterrada, por lo mismo que decían los compañeros, de que la, generalmente la parte de hidrotropismo, las, por decirlo así, las raíces buscan los goteros, la pregerminación de malezas con el objetivo de, eh, de hacer un control previo antes de que se, por decirlo así, antes de que, como les digo, antes de, de iniciar, o sea, antes de iniciar lo que es el trasplante. Con ese objetivo se hace y puede hacerse el control, básicamente aquí, si no se va a hacer manual, pues, debería de hacerse con, 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 con algún, un, que, generalmente evitar a lo que es el crecimiento de las malezas, por decirlo así, de una u otra manera. Aquí están, ingeniero, eh, están en esa página que dice interpretación de análisis de agua de riego, eh, hay agua, eh, son, son españoles, eh, generalmente, parámetros que, generalmente ellos, eh, ¿cómo se llama? Por decirlo así, que ellos evalúan, la, la parte de, incluso, conductividad eléctrica, eh, y las unidades en las que viene, y este sería un análisis que usted debería de mandar hacer a un laboratorio, como quien dice, un análisis de sangre. Por decirlo así, una, una cuestión muy, para entendernos de una cuestión más, de una manera más sencilla, pero este sería ser, por decirlo así, lo que es un análisis de, un análisis de, de agua, y estas serían las condiciones bajo las cuales tener una mejor, por decirlo así, agua para poder regar. Y así evitar que, que tengamos problemas con nuestro cultivo. Eh, esto sí se lo, se lo debía al compañero, y aquí están la parte de, lo que son los dos elementos que generalmente causan más problemas. Calcio y magnesio, que aquí están, a pesar de que la planta lo requiere, la planta se le dan de otra manera, no se le dan específicamente así como calcio y magnesio, nada más. Yo creo que eso ustedes lo recuerdan bien, ¿verdad? Se dan como, como reacciones químicas, como la planta los toma. Entonces, eh, aquí están los equivalentes, eh, la parte de cloro, bien, es bien baja. Eh, entonces, los miliequivalentes por litro, generalmente, entre 0 y 30. Ya una vez que pasan estos parámetros, va a tener problemas con la parte de absorción de nutrientes por parte del, 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 ¿cómo diríamos? Podríamos de la, podemos decir que puede tener la planta, eh, problemas la planta con la parte de absorción de nutrientes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video